Comayagua, Boulevard Cuarto Centenario, estacionamiento de popular supermercado. A pesar de la vigilancia en el sector, la banda de las chicas superpoderosas sigue haciendo de las suyas a lo largo y ancho de la ciudad. Utilizando en su mayoría camionetas sin placas con vidrios polarizados, se acercan a vehículos de sus víctimas. Estratégicamente se estacionan a la par y luego de que la víctima se ha alejado del automóvil, proceden a robar los objetos de valor. Como un reloj bien sincronizado, conductor con el automóvil encendido, una delincuente fingiendo arreglarse el calzado o ropa y una cómplice extrayendo el botín. En Comayagua, la ciudadanía sigue a merced de las chicas superpoderosas. Muy buenas tardes estimadores still unbedingtes y bienvenidos a esta emisión informativa. No son los personajes de los cómics, la banda de las chicas superpoderosas Son en realidad, precisamente en Comayagua, una banda que opera muy cronometradamente La banda de mujeres tiene preferencia por estacionamiento de negocios A bordo de vehículos polarizados, sin placas, roban con movimientos sincronizados Y hasta el momento ninguna empresa de seguridad privada o policía nacional ha logrado detenerles En varias ocasiones la alarma de los automóviles son desactivadas y acto seguido se alzan con el botín Las chicas superpoderosas siguen retando a la autoridad y afectando los bienes de nacionales y extranjeros Bienvenidos a Impacto BTV Meridiano, gracias por su fiel sintonía Estamos en día viernes 20 de octubre, nosotros iniciamos con la información presentando a ustedes los titulares Alarma, colapso, 20 niños hospitalizados por dengue en Capitalino Hospital Escuela Baja, próxima semana reducen precio de los carburantes A alertas, 12 departamentos en alerta verde, Atlántida en amarillo y las Islas de la Bahía en alerta roja Y en los deportes, alta expectativa por derbi capitalino, Olimpia contra Motagua Las noticias más importantes de Honduras y el mundo, en Impacto BTV Meridiano Entramos en materia informativa y están colapsadas las salas del Hospital Escuela con niños contagiados de dengue Para ampliar esta información hacemos un contacto a esta hora con nuestra compañera Merari Borjas Así es, me he trasladado hasta el Hospital Escuela en donde la sala de dengue está al 100% de niños contagiados con esta enfermedad Para ampliar la información, Said Norales, portavoz de este centro asistencial, nos detalla Así es, buen día, hoy tenemos 15 de 15, estamos 100% colapsados, la sala de dengue pediátrico de este centro asistencial La capacidad de la sala son 15 pacientes pediátricos y en este momento tenemos los 15 ya hospitalizados en la sala de febriles También tenemos 4 pacientes en la sala de emergencia pediátrica, también siempre con síntomas de dengue Y también tenemos un menor de edad proveniente del departamento de Comayagua En la unidad de cuidados intensivos pediátricos de este centro asistencial Es decir que hoy viernes tenemos 20 pacientes hospitalizados en las diferentes salas de dengue de este centro asistencial También ya contabilizamos casi 600 pacientes que han sido hospitalizados en lo que va del año aquí en el Hospital Escuela Y escuche bien, de ellos el 95% son pacientes pediátricos, son pacientes menores de edad También ya contabilizamos 11 pacientes que han fallecido por causa de esta patología en el Hospital Escuela 10 menores de edad, un adulto y lastimosamente ayer ya falleció una menor de tan solo 10 años de edad Proveniente de la capital del departamento de Francisco Morazán de la colonia Cabaña Así que la población tomar todas las medidas necesarias para erradicar esta enfermedad ¿Cuáles son esas colonias que están presentando mayor incidencia de casos? Son colonias como Villanueva, Villavieja, Colonia Zapote Norte, Colonia Cerro Grande, Colonia Nueva Suyapa, Colonia Villavieja Y también en este momento tenemos una leve alza de pacientes que vienen de la Colonia Kennedy Muchísimas gracias a Zahid Norales por ampliarnos la información acerca de esta epidemia de dengue Que semana tras semana van en incremento los casos Los padres de familia están alertas, dado que los niños son las principales víctimas de este mortal virus Con este informe, retorno a estudios Gracias Mirari Borjas En Honduras, Guatemala y El Salvador el dengue está afectando a la población Asimismo en el Caribe, el gobierno de la República Dominicana ha decretado emergencia en el sistema de salud Ante el incremento de estos casos Deciré Santos, periodista de AN7, nos detalla Saludos amigos de la RNA Deciré Santos desde la República Dominicana Y es que el Ministerio de Salud Pública desde mayo del presente año Estuvo emitiendo una alerta epidemiológica del dengue En este mismo sentido y en la actualidad Con todo lo que atraviesa el país con dicha enfermedad El vocero de la gestión actual del presidente Luis Abinader Corona Estuvo anunciando las medidas Se ampliarán los operativos de fumigación casa a casa Para controlar la proliferación del mosquito transmisor del dengue En áreas de alto riesgo Tres, se fortalecerá la campaña de limpieza en comunidades y espacios públicos Para eliminar los criaderos de mosquitos Cuatro, se aumentará la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia Para brindar tratamientos oportunos a los pacientes con dengue Cinco, se garantizará que los hospitales cuenten con los recursos necesarios Para tratar a los pacientes afectados Seis, se facilitará el acceso a pruebas de laboratorio Para un diagnóstico más preciso y rápido del dengue Siete, se extenderán y fortalecerán las campañas de sensibilización y educación públicas Sobre la prevención del dengue Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una logística En el cual, si hay un hospital en el cual ya está lleno Porque está ocupado en su totalidad Bueno, pues entonces que se pueda dirigir a otro hospital Y pueda recibir la debida asistencia Claro que nos hemos preparado Pero vamos a seguir esto Esto es algo constante, de día a día Y vamos a ver los resultados en el corto plazo El Ministerio de Salud Pública ha informado Que pese a todo lo que se vive en cuanto a esta enfermedad Solamente 99 de cada 100 mil habitantes Son impactados por la misma Yo soy Deciré Santos Desde la República Dominicana Para la RNA Gracias a Deciré Santos Y en otras informaciones En la antesala del 21 de octubre Día de las Fuerzas Armadas Los hondureños recuerdan Que la institución armada Además de ser responsable De defender la integridad territorial Soberanía Mantener la paz El orden público Y el imperio de la constitución Deben garantizar los principios Del libre sufragio Y la alternabilidad En el ejercicio de la presidencia De la República Las Fuerzas Armadas de Honduras Son una institución nacional Que se le celebra su día El 21 de octubre de cada año Esta institución Tiene como objetivo Defender la integridad territorial Y la soberanía de la República Así como mantener La paz El orden público Y el imperio de la constitución Nos remontamos Al año de 1825 Cuando se formó el ejército Que es el año fundación Del ejército Después de la independencia Y posterior creación De la República de Centroamérica Todos los estados Se vieron en la necesidad De tener un órgano de defensa Para sus fronteras Y fue en ese año Que se creó el ejército En el año 1825 En el año de 1930 La creación de la Fuerza Aérea Hondureña En el año de 1976 La creación de la Fuerza Naval de Honduras Y en el año 2013 La creación de la Policía Militar Del Orden Público Que también vino a formar parte De las Fuerzas Armadas de Honduras La primera vez que se celebró El Día de las Fuerzas Armadas de Honduras Fue el 21 de octubre de 1956 Tras el derrocamiento De Julio Lozano Díaz Así Se determina a este Como el día dedicado A esta institución Y su importante función Sí, eso es un gran privilegio Un honor Y una gran responsabilidad Porque servimos a nuestro pueblo Servimos realmente a la ciudadanía Servimos a nuestro estado Y el soldado Está disponible 24-7 Trabajando para ello Cada 21 de octubre Ese es parte de nuestro calendario De actividades Y de celebraciones En 1831 Siendo jefe del estado de Honduras El general Francisco Morazán Se fundó la primera escuela militar Que dirigió el coronel colombiano Narciso Benítez Prominente soldado Que integró el ejército protector De la ley Que comandaba el general Morazán Quesada Hace revivir ese deseo De que la institución Vuelva a hacer Lo que ha sido siempre Una institución A política no deliberante Y que esté prácticamente Resguardando nuestras fronteras Siendo el principio de soberanía Y de igual forma Apoyar a toda la institucionalidad En los temas de salud Y educación Y esos han sido Pues los pilares El general Policarpo Paz García Fue político Y militar hondureño De alto relieve Y con un gran aporte Para las fuerzas armadas A lo largo de la historia Han habido diferentes Líderes Que han ocupado La máxima jerarquía De la institución Y que han sabido guiarla Para llegar a ser La institución De respaldo Y de orgullo Que el pueblo hondureño Puede tener Tenemos muchos líderes Desde el tiempo Anterior El general Policarpo Paz García Uno de los emblemáticos Héroes De la república También tenemos Generales Que han pasado A lo largo de la historia El ejército de Honduras Constituye un pilar fundamental En la democracia Y en el desarrollo De la nación Forjando en sus grisoles Hombres y mujeres Dispuestos a ofrendar Sus vidas En el cumplimiento De sus diversas misiones Asignadas Con imágenes De Luis Sosa Les informó Walter Pérez Miembros de la Policía Nacional Y las Fuerzas Armadas Llevaron a cabo Una operación En Arizona A Atlántida Con el objetivo De recuperar Mil doscientos noventa y seis Hectáreas de palma de aceite Según las autoridades Estas tierras han sido Invadidas por grupos campesinos La operación Busca garantizar El respeto A la propiedad privada Y frenar Las usurpaciones ilegales Se espera Que este despliegue De seguridad Permita devolver La tranquilidad A los productores De palma de la región Y evitar futuras invasiones Sin embargo El operativo Ha generado preocupación En algunos sectores Que argumentan La necesidad De buscar soluciones Justas y sostenibles Para la población campesina En otras informaciones El flagelo De la extorsión No termina Y sigue afectando A diversos sectores Que aportan A la economía del país Entre ellos El transporte A esta hora Walter Pérez Nos tiene un amplio reporte Sobre lo que está sucediendo Con este sector Gracias compañeros En efecto Ubicados específicamente En la zona 2 Del sector De la colonia Cerro Grande Aquí funciona Un punto De taxis Este día Prácticamente Ha desistido A brindar Un servicio Por nuevas amenazas Que han obtenido Por parte de antisociales Que exigen El mal llamado Cobro De extorsión Esta es la panorámica Y de esta misma manera Se encuentran Otros puntos Del transporte público También el transporte Interurbano Se suma A la lista De rutas Paralizadas Obviamente Por este flagelo Hablamos De una terminal De buses Interurbanos Que se ubica En el sector De la Kennedy Para ser más específico Al otro costado Donde funciona El mercado Jacaliapa Esa terminal De autobuses Hace unos Hace unas horas Atrás Pues ha desistido A brindar Un servicio A sus clientes Hablamos De la ruta Danly El paraíso Esta terminal De autobuses Pues prácticamente Han recibido Nuevas amenazas Por grupos Antisociales También Se suman Ya Cuatro días De La ruta Que funciona En el mercado Jacaliapa Esta terminal De autobuses También De la ruta O que Sus unidades Se conducen Hacia la zona Oriental Del país También se encuentra Paralizada Sin militar Un servicio Escuchemos Al clase De policía Alberto Flores Quien se refiere Al respecto Si nosotros Estamos en Constante Apoyo Más que todo Al transporte Público A los usuarios Y tenemos Seguridad aquí Tanto como En puntos fijos Gente a pie Y tenemos Patrullajes móviles En las patrullas Y estamos Constante aquí Desde Amanecemos aquí A noche Es importante Que sea permanente Ya que la queja De la población Es que dicen Que cuando se va La autoridad Regresan otra vez Los delincuentes Bueno La verdad Si se le entiende A la ciudadanía Porque si Grupos de electivos De que Amenazan A la gente Del transporte Tanto como A los usuarios También Pero nosotros Mantenemos La seguridad De la mejor manera Con esta suman Ya al menos 10 puntos Solo aquí En la capital Que se encuentran Paralizados Por el flagelo De la extorsión Son más de 50 millones Que se pagan Mensualmente Por este flagelo De acuerdo a datos De los mismos Transportistas 44 operarios Asesinados Prácticamente El sector Transporte Está trabajando En puntos Rojos Declaraciones De los mismos Afectados Que no quisieron Dar su identidad Obviamente Por la amenaza Que significa Pues brindar Una declaración Están Temerosos De la inseguridad Que viven Actualmente Los transportistas Aquí el llamado Es pertinente A las respectivas Autoridades De la secretaría De seguridad Al gobierno De la república Cambiar Las medidas Para poder Hacerle frente A este flagelo Que prácticamente Está afectando A la economía Del país En mi reporte Compañeros Con ustedes Gracias Walter Importantes mensajes La señal Ya están aquí Es el mes Del 6 y el 7 Matricule su vehículo Con las placas Terminación 6 y 7 Para más información Entre a www.ip.gob.hn Gobierno del socialismo Democrático Al regresar De la pausa Próxima semana A la baja Los precios De los combustibles Gracias por continuar Con nosotros Y desde donde estamos Hasta donde queremos llegar Los hondureños Siempre estamos conectados Sin importar el lugar Disfrutamos de navegar Porque Honduras Es territorio De la mejor señal Para que podamos Siempre crear Conectar Descubrir Y compartir Porque aquí Hay Tigo Aquí hay señal Haremos un contacto Con José Luis Castellano José Luis Hay una moción Para que prosigan Las sesiones Legislativas Hasta el mes de diciembre Adelante con información Buenas tardes Así es Licenciado Jorge Bonilla Muy buenas tardes Y buenas tardes A los televidentes Que nos sintonizan A esta hora Efectivamente Varios puntos Importantes Desde el hemiciclo Legislativo Para iniciar Con un tema Bastante importante Vicepresidente Russell Tomé El día de ayer Se tenía previsto Una reunión De junta directiva Que fue lo que pasó No se llevó a cabo Porque en ella Se iban a tocar Temas bastante importantes Muy buenas tardes Si estamos Con una actividad Muy frenética En el congreso La comisión De presupuestos Tenemos reuniones Mañana y tarde Ayer también Teníamos reuniones Con la junta directiva Y hubo una reunión Particular Que pidió El diputado Presidente Luis Redondo Que estaba con Diputados del PCH Y que necesitaba Un poco más de tiempo Para seguir dialogando Porque estamos en esos procesos De ir construyendo Los acuerdos Para el proceso De la elección Del fiscal general Y fiscal adjunto Hoy recibimos La UNICEF Hoy recibimos El ministro de salud Ministro de educación La secretaría De la niñez Y de la adolescencia Recibimos también A la secretaría De finanzas Y todos Acordamos Que debemos De darle Alta sensibilidad Y prioridad Al presupuesto Para los niños y niñas Son 3 millones 500 mil jóvenes Niños y niñas Que tenemos en el país Para ellos Necesitamos fortalecer Psicólogos Necesitamos trabajar Arreglar las escuelas Arreglar los hospitales Arreglar condiciones De merienda escolar Hay un gran trabajo Que estamos haciendo Para que ese presupuesto Impacte En beneficio De la niñez Diputado Algo muy importante También que consultarle Es debido a esta Paralización legislativa Que se ha dado Aquí en el Congreso Nacional Usted ha mencionado El hecho de presentar Un decreto Para ampliar Este tiempo De legislación Ya que en el presente Mes que estamos Terminaría Lo que es Las sesiones De este 2023 Si necesitamos Tener una reunión En estos días Que falta Del mes de octubre Y aquí tenemos Que lograr El acuerdo De todas las fuerzas Políticas Que necesitamos Aprobar un decreto De ampliación De las sesiones Del periodo Ordinario De sesiones Para poder Habilitar El mes De noviembre Y el mes De diciembre Y que en estos meses Sigamos trabajando Hay una Como junta directiva Hemos reflexionado Que debemos de trabajar De lunes a viernes Para poder Lograr sacar Muchos decretos Que están pendientes Trabajando en la mañana Con un receso Para almuerzo Y después otra sesión En la tarde Y con eso Vamos a poder estar En estos dos meses Al día De toda la legislación Pendiente Para presentar Este decreto Se tendría que estar Convocando A una sesión Ordinaria Pero sabemos Cómo se están Dando las situaciones Ahorita actualmente ¿Cuál es el plan O la estructura Que tendrían Para poder convocar Y presentar este decreto? Bueno Estamos en ese punto Todos sabemos Le estamos diciendo La bancada de mi partido Ya está consciente Que la próxima semana Tenemos que estar Todos aquí En la capital Todos Propietarios Suplentes Todo Toda la bancada Y las otras bancadas También se les está convocando Porque necesitamos Aprobar este decreto Y también Hacer los acercamientos Ojalá que logremos Construir ya Los Los pocos votos Que faltan Para lograr Salir ya del tema Del fiscal general Fiscal de la Junta Esto significa Que la próxima semana Se estaría convocando Como punto principal ¿Cuál sería el tema Para la próxima semana? Tenemos los temas La sesión está suspendida En el tema del fiscal general Fiscal Ajunto Pero obviamente Que también es un tema prioritario La prórroga De El periodo de sesiones Del Congreso Nacional Para seguir trabajando Los meses de noviembre Y diciembre Perfecto Muchísimas gracias El vicepresidente Del Congreso Nacional Russell Antonio Tomé Tal y como lo han escuchado Bueno La próxima semana Se estaría convocando Hay temas Bastante importantes En agenda Sabemos que el tema De la elección Del fiscal general Y adjunto Todavía no se han logrado Los diálogos necesarios Para poder retomar Este punto tan importante Pero sí Este Bueno Presentación de este decreto Para poder ampliar El tiempo de legislación Aquí en el Congreso Nacional De momento Compañeros Esto es lo que les puedo informar Retorno con ustedes Gracias José Luis Nosotros nos mantenemos Al tanto De lo que pueda surgir En relación a este tema En otras informaciones En la carretera CA4 En Mataraz Y Noapa En el departamento De Ocotepeque Una vía de comunicación En donde transitan Carros pequeños Medianos Y pesados Con mucha frecuencia Los furgones Y autobuses Circulan A alta velocidad En este municipio Muchas personas Se ganan la vida Alando leña En carretas improvisadas José Eras Movieda Un humilde residente De Valle de Mercedes Y Noapa Es uno de los cientos De hondureños Que arriesgan la vida En las carreteras Del país Tras la dando leña Para venderla A personas que cocinan En forma artesanal Este numeroso grupo Y los conductores Deben tener cuidado Pues con frecuencia Se suscitan accidentes De tránsito Y las carreteras Con sus conductores Sacan la peor parte En riesgo Está la salud De los hondureños Esto se denuncia Desde el colegio De farmacéuticos Daniela Mejía Nos tiene la información Daniela Adelante Le escuchamos Muchas gracias En efecto En este momento Me acompaña Juan Carlos Hernández Farmacéutico Con quien dialogamos Porque pone Una denuncia pública Respecto A Los medicamentos Que está brindando La Secretaría De Salud Ya que no registran Pues una buena calidad Para la población Hondureña Pero que sea él Que nos comente al respecto Bueno Muy buen día Licenciada Y siempre un saludo A toda la audiencia De BTV Mire Esto nosotros Es una denuncia Que la hemos hecho De manera constante Al menos A título personal E inclusive Autoridades gremiales Tanto del colegio médico Como del colegio químico Farmacéutico De Honduras Se lo han hecho saber Expresamente Al señor ministro Que desde junio de 2022 No se analizan Los medicamentos Que la Secretaría Compra Como manda El artículo 133 Del código de salud Donde dice Que el laboratorio Especialidad de farmacéuticas Del colegio de químico Farmacéutico De Honduras Es el laboratorio Oficial Para el análisis De medicamentos La ley de contratación Del estado Obliga Que la secretaría Mande a analizar Todo lo que compra Por cierto Esto no le cuesta Al estado de Honduras Porque quien gana La licitación Paga el análisis De calidad El colegio químico Farmacéutico de Honduras Y su laboratorio De especialidad de farmacéuticas No aparecen En el presupuesto Anual de la república No le generan Un costo al estado Tienen todas Sus certificaciones Internacionales Sin embargo Y han parado Hay que decirlo En el decreto de emergencia Por la COVID-19 El señor ministro No manda a analizar Lo que compra Justamente desde el año pasado Esto lo hemos denunciado Me decía usted Si los medicamentos Son de calidad o no No lo sabemos Si han habido Alertas sanitarias Como por ejemplo Una oxitocina Que reportó Fallo terapéutico Se analizó Justamente En el instituto gremial Visto el comunicado Que giró La unidad de logística De insumos y medicamentos Que regenta la colega La doctora Karen Zúñiga Y esta oxitocina Reportó Fue No cumplir Con los estándares internacionales Lo cual automáticamente Así que un fármaco Sea rechazado Sin embargo A través de un comunicado Que ella misma emitió Han seguido O mandaron en ese momento A utilizar el fármaco Así en esas condiciones Con esto se pone en riesgo La vida de los hondureños Claro Un medicamento Para su consumo humano Debe cumplir Con muchos requisitos Pero principalmente Dos requisitos Eficacia Que funciona Que funciona Para lo que está indicado Y seguridad Que su uso No ponga en precario La salud de la persona Fuera de cualquier Efecto secundario O reacción adversa Medicamentosa Que esto ya está Habitualmente reportado Porque se ha llevado a cabo Durante el Se condujeron todos los estudios Para lanzar la molécula Pues se hace todo este tipo De reporte Entonces No violenta la seguridad Pero que si violenta La seguridad Por ejemplo Cuando el producto Tiene más del 110% De pureza Significa que usted puede Tener una toxicidad Por su uso inapropiado Y si está abajo del 90% No va a funcionar Para lo que usted lo necesita Muchísimas gracias Declaraciones De Juan Carlos Hernández Farmacéutico Quien manifiesta Su preocupación Ante estos medicamentos Que están siendo Pues abastecidos Los centros médicos Y no están siendo analizados Por ende Está en riesgo La salud De la población Con este informe Yo retorno con ustedes Gracias Daniela Y en otras noticias Estado de ebriedad O delay A través de las redes sociales Circula un video Que muestra Un supuesto agente De la Dirección Nacional De Vialidad y Transporte En estado de embriaguez Interrumpiendo el tráfico Y teniendo una discusión Con un ciudadano En la capital En las imágenes Se observa Este individuo Vestido con tenis Ropa interior Una camiseta Y un chaleco de tránsito Tratando de reparar Un vehículo En mal estado Y con el capó levantado La divulgación De este material Ha generado Gran indignación Y críticas Hacia la institución Antes mencionada Nueva temporada Nueva temporada De locura digital Precisamente Tenemos Las mejores bromas Lo mejor del cine Los videos más virales Tu mundo gamer Locura digital Todos los domingos A partir de las 8 de la noche Solo por BTV Presentado por Claro La red que nos tiene unidos La red más rápida de Honduras Claro que sí Nos vamos a una pausa Y al regresar Sujeto es arrestado Por abusar sexualmente De su hijastra Gracias por continuar Con nosotros Seguimos con la información Y es que Autoridades policiales Investigan La identidad Y la ubicación De un individuo Que aparentemente En estado De ebriedad Y portando indumentaria De tránsito Paralizó el tráfico En el boulevard Los próceres Walter Pérez A esta hora Nos brinda Los detalles Gracias compañeros Se me acompaña El portavoz De la dirección policial De investigación El subcomisario Juan Sabión Bueno se está investigando Este caso Señor De este Ciudadano Que portaba En su momento Un chaleco Con insignia De la dirección nacional De vialidad y transporte Aparentemente En estado de ebriedad Aquí en el boulevard Los próceres Es agente O no es agente De la policía Este ciudadano Si nos amplía La información Y aclara La población Señor Como siempre Agradecer La oportunidad Al medio De comunicación De poder En esta ocasión Aclarar A la población Hondureña Con respecto A un video Que se viralizó El día de ayer Donde se puede observar A una persona Del sexo masculino En pantalonetas O chores O calzonetas Como comúnmente Lo conocemos Y con un chaleco Y con un chaleco Distintivo De la policía Nacional De una de las direcciones De la policía Nacional En ese sentido Queremos decirle A la población Hondureña Que ya como Policía Nacional Estamos haciendo Las investigaciones Correspondientes Para tratar De identificar A esta persona Ya que Debemos de aclarar Que no es Miembro De la policía Nacional Y la indumentaria Que él porta En ese momento Es decir El chaleco Es un chaleco Distintivo De una de las direcciones De la policía Nacional Y que Ese tipo De indumentaria Es de uso Exclusivo Para miembros De la policía Nacional ¿Ca en delito Este caballero Al portar Esta indumentaria? Efectivamente Es un delito El portar Indumentaria De uso Policial Para personas Que no están Ligadas A la institución Policial Como es el caso De este señor Que no es miembro De la institución Policial Y porta un chaleco Exclusivo Para miembros De una dirección De la policía Nacional Lo comentaba A nuestra cámara Que ya se está Investigando Quien es este Ciudadano Y también Ubicando Al mismo Sí Gracias a este Video Que se viralizó Nosotros Ya estamos Trabajando En la Identificación Para posterior Localización De esta persona Y presentarlo Ante las autoridades Competentes Ya que Como usted bien Lo señala El usar Indumentaria Policial Es un delito Si usted No es Miembro De la policía Nacional Y no está Autorizado Para usarla ¿Sabes que fue Aquí en la capital Este video Específicamente En el boulevard Los próceres? Sí Así es El video Nos deja Algunos detalles Que podemos Identificar El lugar Plenamente Es en el boulevard Los próceres De la ciudad Capital Donde se Da esta Situación Muchas gracias El subcomisario Juan Sabión De la dirección Policial De investigaciones En mi reporte Compañeros Junto a Luis Sosa Con ustedes Artículo 473 Establece De dos A cuatro Años Que ese ciudadano Podría pasar En la cárcel Por otra parte El haber presentado Hasta el momento Requerimiento fiscal Contra expedientes Y otros funcionarios Solo denota La intención De usar Uferco Como medio De protección Para algunas Profesionales Uferco Tenía O gozaba De alguna Credibilidad En el pueblo Hondureño Pero incluso Esta última Acción Todos sabemos Miren Los abogados La población Los periodistas Saben Que ahí Lo que hicieron Fue precisamente Buscar un medio De protección Como lo hicieron Ya con un político Famoso de Honduras Que le crearon Un caso Un proceso Penal De defraudación Fiscal Para poder impedir Que fuera entregado En extradición A los Estados Unidos Porque lo iban a pedir Lo pidieron Y no se pudo entregar Y el proceso Se lo dejaron abierto Hasta que ese personaje Falleció acá en Honduras Por otras circunstancias Pero no podemos desconocer Que aquí la intención Es clara Y lo que se busca Es precisamente Proteger directamente A una persona En otras noticias Gestión de riesgos Se incrementó A dos de los departamentos En alerta verde Y también extendió La alerta amarilla Y roja Para ampliar Esta información Nos contactamos Ahora mismo Con nuestra compañera Merari Borjas Así es Estoy ubicada En COPECO Para informar A nuestros televidentes Acerca del pronóstico De lluvia Y el cambio De alertas Que COPECO Ha emitido En las últimas horas Para ello Me acompaña Juan José Reyes El jefe de alertas Temprana Sí, muchísimas gracias Bueno, vamos a tener Influencia de lluvias Para el fin de semana Esto es producto De los remanentes Del frente frío Que nos dejó Cinco o seis días De lluvia Y alguna influencia De introducción De humedad Por el Pacífico Vamos a mantener Siempre la alerta roja En el departamento Islas de la Bahía En Amaría El departamento De Atlante Y Colón Ahí se pueden Concentrar lluvias Y ha quedado Muy vulnerable El terreno Y el resto Del país En alerta verde Excepto Olancho Copán Y Yocotepeque Las cantidades De precipitación Podrían ser significativas Debemos de ser conscientes Que tenemos Un río Huascorán Que con poca lluvia Aumenta su caudal E inunda Las zonas Del sector Del cubulero Tenemos un nivel De saturación De suelo Muy elevado Especialmente En el litoral La zona occidental No se queda atrás Así es que Todas estas condiciones Son con el objetivo De que las alertas Le permitan a la población Tomar medidas de prevención Lamentablemente Se perdieron Tres vidas En Islas de la Bahía Con este frente frío Por un deslizamiento Y esa es la estadística Que no queremos Que siga en aumento Por lo tanto Los alertamientos A eso nos llevan ¿Por cuánto tiempo Se han emitido Estas alertas? Bueno Tenemos una nueva dinámica En COPECO Con respecto a los tiempos De alertamiento Va por 24 horas No queremos Hacer alertas Por más tiempo Porque todos los días Es prudente Revisar los pronósticos Es prudente Revisar los ríos Es prudente Revisar Cómo está la condición En el país Por eso lo hacemos Cada 24 horas Sin embargo Desde ya Podemos decir Que vamos a mantener Las alertas Durante el fin de semana Va a ser un fin de semana Lluvioso Con algún poco De temperatura fresca Durante la noche Importante No cruzar ríos Quebradas Sobados O hacer situaciones Que pongan en peligro La vida de las personas ¿Qué departamentos Registran ya mayor incidencia Dado a las lluvias Que han estado Afectando el país? Bueno Hemos tenido problemas En Islas de la Bahía Ahí fueron cualquier cantidad De árboles Colapsados Inundaciones urbanas Deslizamientos El fallecimiento De tres personas Daños a vehículos A muros A casas A techos También en el sector De la ceiba Y en otros sectores Del país Lo importante Es que la dirección De preparación Y respuesta Ha dado Respuesta inmediata Valga la redundancia Con asistencia humanitaria A todos aquellos lugares Donde hubo una situación Por las lluvias Muchísimas gracias A Juan José Reyes Por ampliarnos La información Esta alerta A la población Ya que Quedan en 12 departamentos En alerta verde Dos en amarilla Y Islas de la Bahía En rojo Con este informe Retorno a estudios Gracias Mireia y Borjas Capturan a una femina De 46 años Quien presuntamente Es una criminal Dedicada a la venta De estupefacientes En el mismo sector Donde fue arrestada Con un saco de mezcal Color rojo Conteniendo hierba seca Marihuana Aproximadamente Cuatro libras De bolsas Aparentemente También de otros Estupefacientes Bueno y en otras noticias Fuera de nuestras fronteras El exceso de velocidad Y despistes De conductores De buses Son problemas Que a diario Se suscitan En El Salvador El más reciente Ocurrido en la carretera Hacia playa El Cuco Cantón El Capulín Chilelagua En San Miguel Dejó 50 heridos Y el número de muertes Asciende con los días El colega Moisés Bonilla De la red Alba Visión Con el informe Las víctimas mortales De un aparatoso Accidente de tránsito Registrado en la carretera Hacia la playa El Cuco Cantón El Capulín Chilelagua San Miguel Las autoridades Detallaron Que las personas Se conducían En la ruta 383 Cuando el motorista Perdió el control Del autobús Volcando en la vía Las 50 víctimas Lesionadas Fueron atendidos Por distintos Cuerpos de socorro Y trasladados A centros Asistenciales Médicos Uno de ellos Identificado Como Eliseo López Umanzor De 57 años Falleció En el hospital Nueve de ellas Quedaron Fallecidas En el lugar De dicho Accidente de tránsito Y dos Que lamentablemente Fallecieron En los diferentes Centros asistenciales De la zona oriental Dejando como resultado A más de 50 Personas lesionadas Quienes Fueron trasladadas Hacia diferentes Centros asistenciales Donde todo el sistema De protección civil Todas las instituciones Desde primera respuesta Estuvimos en el lugar Se tuvo que utilizar Equipo hidráulico Para poder Recuperar Algunos cadáveres Que lamentablemente Habían quedado Atrapados Entre los hierros Retorcidos Del autobús El cual pues Se desconocen Las causas Realmente De dicho Accidente de tránsito Las diferentes En este caso Pues la policía Nacional civil Va a determinar Realmente Que es lo que pasó En dicho accidente De tránsito Las personas Que se vieron Involucrados En el siniestro Son parte De la iglesia Apóstoles y profetas Del cantón El Tamarindo La Unión Y se dirigían Hacia un sepelio En San Dionisio Usulután Una de las víctimas Fue el pastor De esa congregación Evangélica Informó Moise Bonilla Buenas noticias Por tercera semana Consecutiva Disminuyen Los precios De los combustibles Las bajas Van desde Tres lempiras Hasta cuarenta y tres Centavos Le damos lectura A la tabla En Tegucigalpa La gasolina Superior De ciento once Punto veintidós Rebaja Dos lempiras Con noventa y siete Centavos La regular De noventa y siete Cincuenta y nueve Rebaja Tres lempiras Con nueve centavos El querosén De noventa y dos Noventa y seis Rebaja Un lempiras Con treinta y ocho El diésel De ciento cuatro Punto cincuenta y seis Rebaja Un lempiras Con trece centavos El gas LPG doméstico Se mantiene Y el gas vehicular De cuarenta y tres Cincuenta y nueve Rebaja Cuarenta y tres Centavos En San Pedro Sula La superior De ciento ocho Punto cincuenta y tres Rebaja Dos lempiras Con noventa y nueve Centavos La regular De noventa y cuatro Noventa y dos Reduce A tres lempiras Con diez centavos El querosén De noventa punto catorce Rebaja Un lempiras Cuarenta y un centavos Y el diésel De ciento uno Lempiras Con sesenta y nueve Centavos Rebaja Un lempiras Con diecisiete Centavos Gracias por continuar Con nosotros Si preocupación Invade los pensamientos De pacientes renales En San Pedro Sula Si la ley nacional Renal Es derogada ¿Qué impacto traerá? Mariela Manzanares Nos cuenta Así es En el estudio central Compañeros Como ustedes Lo han mencionado Hay fuerte preocupación De la población Renal Ya que se está Pues brindando Información De que diputados Del Congreso Nacional Quieren derogar La ley nacional Renal Dejando a la deriva Solo en San Pedro Sula Seiscientos treinta Pacientes Que podrían pues Avescinarse Un peor destino Que sería la muerte A mi lado José Nolasco Esa ley Nolasco ¿Qué está pasando? ¿Por qué la quieren derogar? Y básicamente Ustedes quedarían A la deriva Buenas tardes Muy buenas tardes Gracias por el espacio Y en efecto Nosotros los pacientes Renales Hemos sido golpeados Por desabastecimiento De medicamentos Por licitaciones Ilegales La verdad Para querer meter Empresas de maletín Y hoy posteriormente Pues también Nuestra ley Que nos ha costado Lucha Nos ha costado Lágrima Nos ha costado La muerte De muchos compañeros Y que se ha peleado Y que se ha peleado En las calles Ha llegado La propuesta De algunos diputados Para poder derogarla O modificarla Tal vez a la conveniencia Y eso nos preocupa Porque ha sido Una de las banderas Que nosotros Hemos enarbolado Para exigir Algunas de las Que hoy en día Mejoras que tenemos Los pacientes renales De sector público Y es que aún Con la ley Implementada Para mucha población Renal Ha sido un sacrificio De años Poder asistir A diálisis Realizar los medicamentos Compras de tal Sin esa ley Básicamente pues Sería un sueño Imposible Poder dializarse Si prácticamente Como usted lo acaba De manifestar Aún contando Con una ley Que nosotros Nos ampara Nos avala No hemos podido Aún todavía Tener un tratamiento Integral Y ya posteriormente Si estos diputados Que están promocionando Que quieren hacer Modificaciones O derogar nuestra ley Vamos a ir a un caos Prácticamente Porque esa ha sido Nuestra exigencia De ella Nos hemos amparado La hemos enarbolado Para poder ir a exigir Ante todas las autoridades Incompetentes Y nefastas De nuestro país ¿Qué se podría esperar Si se llega a ejecutar La derogación De esta ley? ¿Qué acciones Tomarán ustedes Como representantes De la población Renal aquí En San Pedro Sula? De hecho ahorita Tenemos una socialización Respecto a todo esto Lo que es con pacientes Y familiares Para dar a conocer Y ya prácticamente Pues empezar a hacer Un plan También porque somos 4 mil pacientes A nivel de país Y no vamos a permitir Que tal vez diputados Con intereses personales O empresariales Quieran hacer esta modificación O derogar esta ley Y en donde nosotros Como vuelvo y repito Nos ha costado Lágrimas Sudor Sobre todo Pues hasta la muerte De muchos compañeros Y vamos a pelear A capa y espada Lo que ha sido Nuestra ley renal Para culminar Ustedes manejan Información De quienes son Esos diputados Que están Iniciando Básicamente Poder derogar Esta ley Prácticamente De quienes Hemos escuchado Pues esta Esta moción Ha sido Del doctor Carlos Humaña De la doctora Suyapa Figueroa Pues que han Querido Hacer modificaciones Lo que es En nuestra ley En el cual Pues sin contar Con los verdaderos Pacientes Que cuáles son Las mejoras Que ellos Posteriormente Quizás quisieran Hacer en ella Muchísimas gracias Escuchamos en este momento A José Lolasco Presidente de Alpar Aquí en San Pedro Sula Reacciones En torno A la afectación Que se dejaría Para la población renal Si esta ley Es derogada Por los diputados Del Congreso Nacional Te vuelvo Al set principal Gracias Hacemos un contacto Con Ricarte Orellana Hay problemas Administrativos Que están afectando La región sanitaria Occidental Ricarte Adelante Con la información Buenas tardes Compañeros De los estudios principales De BTV Me acompaña El Edil Aníbal Erazo Alvarado Aníbal Muy importante Que la municipalidad Este dando el aporte Al sector salud Ya para la inauguración De esta unidad Biomédica Si bueno Muchas gracias Hoy pues se está entregando Esta unidad Biomédica Y lógicamente Pues nosotros hemos aportado Una cantidad Es poco 80 mil empiras En cuestión De materiales Pero también Cuando se hizo Los descombros De todo El material Que se quitó Se mandó La maquinaria Volquetas Personal Yo creo Que puede estar Agendiendo Ya lo mero El dato real Puede estar Agendiendo A unos 150 mil Empiras ¿Verdad? Pero lo importante No es lo que se aporta Lo importante Es que Ya vamos a tener Una Una clínica Para mejorar Las condiciones De salud Y de hecho El agradecimiento A Camo Que es el que El aportante Grande Acaba Aquí Han habido Aportaciones Del Congreso Que quiero Quiero agradecer Al diputado Javier Trigueros También Porque aportó De parte Del Congreso La cantidad De 100 mil Empiras Pero son fondos Del Congreso De igual manera Nosotros La aportación De nosotros Fondos municipales ¿Verdad? Son del alcalde Y de hecho Pues lo importante Es que Que tenemos Ya El mejoramiento De la salud En el hospital De Occidente Y siempre Siempre Para mí Camo Es el brazo derecho De la salud En Santa Rosa De Copán Y si no hubiese Si no fuera Camo Yo creo que este hospital Estuviera todavía Pero ya estuviera Por desaparecer ¿Verdad? Y yo creo que Ese es un momento De reflexión ¿Verdad? Porque yo creo Que apostarle A la salud Y a la educación Es una No es un gasto Es una inversión También la municipalidad Absorbe gastos En cuanto a recetas Reparación De centros De salud Y una variedad De actividades Que realiza La municipalidad Directamente Al sector salud No, eso es exagerado Y solo Antier Actualicé 27 recetas 27 recetas De medicamentos Habían unas De 7000 lempiras Medicamentos De 7000 lempiras Entonces Es cantidad De lo que estamos Ayudándole a la población Gente que va Del hospital Gente que va Del centro de salud Ayer lo decía Públicamente yo Más de 2700 mujeres Las hemos atendido En los últimos Tres años Con la prevención En el cáncer de mama Entonces Es parte de lo nuestro Y no solamente eso Ya se tiene El aparato Acá El negro navegador Que es para hacer Las operaciones En el cerebro Para cualquier tumor Que alguna enfermedad Que tenga alguna persona En el cerebro También ahí aportamos 700 mil lempiras Y el resto Pues fue Pero sí Ahí tenemos Ese aparato Que viene a mejorar Las condiciones De salud La prevención Y no solamente eso Son tres en Honduras Y uno Tres en Santa Rosa De Copán Así que Hay que sentirlos satisfechos Alegres No orgullosos Sino que satisfechos Bien gracias Al señor alcalde Aníbal Elérez Alvarado Referente pues A esta aportación Que ha hecho La municipalidad En cuanto al sector salud No solamente acá Sino en otros sectores Y en otros sésamos Ese es mi contacto A esta hora de la tarde Retorno a los estudios principales Gracias Ricardo Teorellana Y siempre en temas de salud Por segundo día consecutivo Se lleva a cabo La brigada médica Contra el cáncer de mama En el hospital escuela Marisol Ramos Nos informa Cómo avanza Esta actividad Así es compañeros Estoy Con la doctora Jessica Zelaya Para hablar De esta brigada médica Que se lleva a cabo Por segundo día consecutivo En el hospital escuela Cuéntenos Cómo va hasta ahora Esta Esta brigada médica Sí muy bien A la fecha Llevamos 68 pacientes Evaluadas De las cuales Más o menos De 10 a 15 mamografías Y en estas Más o menos Unos 5 ultrasonidos Porque los ultrasonidos Son complementarios En pacientes Que tienen mamas densas De estas Aproximadamente Dos O tres Están sospechosas Altamente sospechosas De malignidad Están pendientes De realizar Sus estudios de biopsias De qué edades Son estas dos pacientes Una anda Más o menos En 48 años La otra Como en 53 años Generalmente La incidencia El cáncer de mamá Anda entre los 50 A los 60 A los 70 años Pero últimamente Estamos viendo casos También en pacientes Jóvenes Hemos tenido Hemos tenido un caso De una paciente De 22 años Que estaba embarazada Y que al momento De esa evaluación Se diagnosticó Un cáncer de mamá Entonces por eso Es importante Que las pacientes Estén pendientes De los cambios Que se dan en su cuerpo Y que deben recurrir A evaluaciones Estas pacientes Que están En sospecha Tienen familiares Con indicios De cáncer de mamá Mire Generalmente No hay antecedentes Antes se pensaba Que siempre había Factores de riesgo Pero últimamente Los casos No están relacionados A estos factores La invitación A las Hondureñas Que nos están viendo A asistir A esta brigada Que todavía Se está llevando a cabo Para todas las personas Que necesiten saber Si están libres De cáncer de mamá O no Si Les motivamos Y les invitamos A asistir A la consulta externa De ginecología Durante la próxima semana Esta brigada Va a terminar El 25 de octubre Para que usted Se acerque A la consulta externa De ginecología Para que nosotros Podemos evaluarla Y podamos salir De la duda Y realizar los estudios Que requiera Bueno Muchas gracias Y como ya escuchamos Si usted Quiere saber Si tiene O no tiene Cáncer de mamá Puede asistir Antes del 25 de octubre Aquí al hospital Escuela Que se les estará Atendiendo Con esta información Yo vuelvo con ustedes A estudios